Bienvenidos al informe jurídico de Camacol. Y porque queremos que esté al tanto de las novedades jurídicas y en el marco de Camacol Informa, una de nuestras cinco unidades de servicio catálogo de Camacol, los invitamos a consultar nuestro más reciente informe jurídico. En esta edición encontrará la circular 148-2023, mediante la cual la CNR se pronunció sobre la liquidación del impuesto de timbre que efectúan las notarías que utilizan el sistema de información notarial. Asimismo podrá conocer el decreto 06-10 de abril de 2023, a través del cual se hizo el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio. Y finalmente el comunicado de prensa en el que el Fondo Nacional del Ahorro anunció la implementación de un crédito constructor para fomentar la nueva vivienda en los pequeños municipios del país. Para mayor información e patrimonio de Twitter, la furarna población, los ceca-una bereits vornalizó en la Este actually tiene una cuna de fila milita�� de vitamina central centralpad pro www.íasdispuTe has